La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Ana Bernabé, ha presentado este miércoles la programación municipal con motivo del Día Internacional de la Familia. De este modo, la capital burgalesa se une a las conmemoraciones mundiales de esta jornada y da continuidad a una programación ya tradicional dentro del calendario de la ciudad. La línea que se ha seguido desde el Ayuntamiento es la puesta en valor, fundamentalmente, no solamente de la familia tradicional, sino también de los distintos tipos de familia que conviven hoy en nuestra sociedad. Aunque el Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo, la programación municipal arrancará el próximo día 13 con un taller de primeros auxilios para bebés impartido por Cruz Roja y cuyas inscripciones pueden realizarse a través del teléfono de Información Ciudadana 010. El día 15, la Plaza Mayor se engalanará para la ocasión y en jornada de mañana y tarde acogerá diferentes actividades que contarán con la presencia, además, de numerosas entidades sociales vinculadas a la familia. La programación continuará el día 30 con la conferencia Claves para crear fuertes lazos emocionales en la familia, la importancia del ambiente emocional para el bienestar de la familia, que se desarrollará a las 7 de la tarde en la Sala Polisón del Teatro Principal y estará impartida por la experta en liderazgo emocional, Julia de Miguel. Mientras que los actos finalizarán el día 2 de junio con la conferencia Cómo identificar y prevenir dificultades de aprendizaje de mi hijo, que se desarrollará a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior y estará impartida por la directora del Centro de Apoyo Burgalés, María Martínez Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!